Buenas tardes para todos, les habla El Robo Americano, vengo con las últimas noticias de la América de Cali, no sin antes agradecer a todos ustedes que se han suscrito al canal, que han dejado excelentes comentarios, que le han dado likes, que han compartido el contenido, muchísimas gracias a todos ustedes, los invito a que por favor lo sigan haciendo. El día 3 de enero de este 2022 ya lo había oficializado Independiente Santa Fe, hasta el día de ayer 4 de enero lo oficializó el América de Cali y es el traspaso en préstamo al Independiente Santa Fe, el defensa central de 28 años, Gerson Malagón, quien ha llegado al América de Cali para el semestre 2020 y 2021, que los números de Gerson Malagón en el América de Cali no son muy buenos, recordemos que Gerson Malagón había sido un jugador de equipos chicos, no quiero ofender susceptibilidades, no quiero ofender a nadie, pero son equipos chicos, había tenido su trayectoria en Tigres, Orzomar, su equidad, Pasto, Patriotas, Águilas, su primera experiencia un equipo grande, América de Cali, y pues desafortunadamente se notó, se le notó el peso en la camiseta, no pudo brillar en el América de Cali y digamos que pues las rotaciones de Juan Carlos Osorio tampoco sirvieron de mucho para que el jugador destacara en la camiseta del América de Cali. Gerson Malagón, sus números en América no fueron muy buenos, tiene 16 partidos repartidos en la Liga, Superliga, Sudamericana, Libertadores, su mayor logro un pase gol en un partido en noviembre contra el Deportivo Pasto, y pues desafortunadamente lo recordaremos a Mal por su tarjeta roja en el primer minuto de juego en los cuadrangulares del segundo semestre del 2021, disputado en el Manuel Murillo Toro contra el Deportes Tolima. Les deseamos suerte a Gerson Malagón en este paso por Independiente Santa Fe, equipo del cual es hincha, del cual fue barrista, situación que la verdad yo desconocía, desconocía que él había sido barrista y que era hincha Independiente Santa Fe, pues le deseamos muchísima suerte, que pues en su equipo, en el equipo de sus amores pueda brillar y pueda resaltar y mostrar esas capacidades que en algunos partidos se le vieron en la América de Cali, y que nada, agradecerle y muchísimas gracias a Gerson Malagón y que tenga un excelente paso por el Independiente Santa Fe. Con esto se concretan ya cuatro salidas, sumada a la de Gerson Malagón, la de Joao Rodríguez, la de Lucumí y la de Héctor Quiñones. Esperemos saber, el día de ayer América de Cali en sus redes sociales sacó un video enigmático, pensamos que iba a anunciar algún refuerzo, pero no fue así, algunos mencionan que es John García, que tampoco ha sido oficializado por la institución, también mencionaban que podría ser más bien la promoción de su nuevo patrocinador, como la Betplay, entonces, nada, esperemos saber qué es, porque nos quedamos como a la espera de saber realmente ese video, qué significa. Lo de Cardona, lo de Cardona parece que sigue siendo más una expectativa, un humo, que una realidad, pero pues aquí a todos mis seguidores le digo si Edwin Cardona llega a la América de Cali en mi próximo video, después de que sea oficializado, o para oficializarlo, me estaré piñendo el cabello de rojo, si es así. Estoy tan seguro que es humo, que me aseguro que me pintaré el cabello de rojo, si es así. Nada, muchísimas gracias a todos ustedes por ver mi contenido, por favor, sigan compartiendo, sigan suscribiendo, muchísimas gracias a todos, y no se nos olvide, orgullosamente americano. Gracias. Gracias.